Nos llega la información, dos damas que desaparecen el día de antier entre el municipio de Belén Huila y la Argentina Huila, comerciantes que se dedicaban a actividades en zona rural, se dan por desaparecidas y el día de ayer son ubicadas por unos familiares a hora y media de Puracé, en la vía hacia La Plata, en el sector de La Laguna, nuestra Policía Judicial con el CETE y nuestro Ejército Nacional y la Policía Nacional se desplazan anoche a hacer los levantamientos de las animales preliminarmente, fueron ultimadas con arma de fuego, no hay una situación que nos indique que sea un grupo al margen de la ley, estamos evidenciando, la investigación la tiene la Fiscalía General de la Nación, estamos esperando los resultados de los protocolos de necropsia. ¿Se preocupa de todas formas? No, pero ahora no hay ningún tipo de hipótesis porque estamos hasta las dos y media de la mañana que terminó la diligencia de la inspección. ¿Se preocupa de todas formas, coronel, que en este sector se sigan presentando este tipo de... No, es diferente sector, este no fue el sector del secuestro, es totalmente diferente sector, esta es la vía a La Plata, es diferente a la vía por el lado de Coconujo, es totalmente diferente. ¿El vehículo es hurtado, coronel? Hay reportada una camioneta de hurtado, una Nissan, una Nissan Navarra, en la cual se desplazaban las comerciantes, estamos esperando un reporte de qué dinero podían llevar porque han hecho una recorrupción y entrega de productos sobre este tema. Gracias. 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 Gracias.